Del Consejo Municipal lo que ha hecho es solicitar el programa y obviamente la planificación en base a que se están trayendo estos grupos musicales, etc. Entonces, nosotros hemos solicitado que nos puedan enviar toda la planificación del FIC. ¿Cuál es el motivo del FIC este año? Por ejemplo, ¿es música, es arte, es el barroco? Es que no tiene ni siquiera un lenguaje, en este caso, el FIC de este año. Nosotros hemos pedido la información, a la fecha no nos lo han entregado. Ayer yo he visto con mucho asombro que se ha gastado alrededor de 30 mil bolivianos en una tarima, no sé cuánto hayan gastado en un grupo, para menos de 20 personas a las 2 de la tarde, en un día particular, donde evidentemente ni siquiera hay personas que van a disfrutar de este evento, porque todos están trabajando o haciendo alguna situación. Entonces, no sabemos cuál es el motivo del FIC de este año. No se sabe exactamente a qué está apuntando, qué grupo de gente quiere llegar. Entonces, de verdad, desconocemos todo lo que se esté haciendo, porque a la comisión no han llegado los informes a pesar de haberles pedido. A ver, que se va a hacer.